Música Música Ay, 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 lloraba de pasión mortal moría. Una paloma triste, muy de mañana le cura cantar A la casita blanca, con sus puertitas de par en par Curan que esta paloma, no es otra cosa más que su alma Y que también la esperas, a que regrese la desdichada Cucurrucubú, paloma Cucurrucubú, no llore La piedad de amor La piedad de amor Cucurrucubú, paloma Cucurrucubú, paloma Cucurrucubú, paloma Cucurrucubú, paloma